Esta Modo avión Cuéntanos de esta canción Es uno de mis temas favoritos del disco Quiero grabarle un video bien loco Esta Ah, chica ideal Con Guayna es increíble trabajar Él es un tipazo Es supremamente inteligente Como hace freestyle Las letras como le fluyen Lo cool que rapea Eso... Ah, es un TVT ¿Qué ha significado tu papá en tu carrera? Tu papá es la primera persona que yo escuché cantar Eh... Tocar la guitarra Lo hace increíble Qué bonito esto que me gusta Un reloj Tarde Eso Ay... Tarde... Qué canción para doler Nuestra canción como duele escucharla Melódicamente es de lo más lindo que he hecho Es supremamente honesta Cruda Realmente desnudar el alma Tiene dedicatoria Te damos por hecho Esta más difícil porque no encontré otra cosa Pero básicamente es la de duda Con Aitana Es una canción que la van a escuchar Y se van a volver adictos a ella Eh... Puedo decirte que probablemente la canción que Aitana Ha grabado más veces en el estudio Porque la hice ir tres veces al estudio Para grabarla ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.